La historia, ya por respeto, incluso porque hay gente que no le gusta y tal, por respeto no ponemos que desaparecer en el año 36. Yo creo que la crema, según Ponce Oroya, que es el que escribió eso, fue en el 36, ahora por lo mejor investigadores. Yo ahora leo cosas que he escrito de historia de Caspi en los años 60 o 70 y me da vergüenza porque hay errores, hay errores grandes. Pero bueno, en aquel momento era lo que sabíamos, ¿no? O sea, yo creo que eso tendréis, pero nunca hacemos referencia para que nadie pueda sentirse aburrido. Yo creo que cuando estamos, en realidad, cuando estamos recuperando tanta memoria histórica y todo eso, pues muy bien, pero una memoria histórica es que hubiera ese orgánico también.